Estar con los mejores es una garantía. Nuestros jugadores son nuestro mejor activo. Y contar con Sanitas significa estar seguros de que contamos con los mejores profesionales y con la tecnología médica más avanzada. Llevamos 15 años con vosotros y en este periodo nuestros jugadores han conseguido muchos títulos y han convertido al Real Madrid en un referente mundial. Esta colaboración con vosotros a nosotros nos hace mejor como compañía. Nosotros estamos dentro de un grupo internacional que se llama Bupa, que está en 180 países, y cuando les contamos que nosotros trabajamos con los de Real Madrid. Alucinas. Sois los que más curráis. Sois una inspiración para mucha gente, insisto. Estoy viendo a Cristiano, lo que curra Cristiano, no sé si lo sabe mucha gente, pero ser el mejor jugador del mundo hay que currar, hay que trabajar. Y así sois vosotros. Luego hay otro valor que yo creo que no sé si... Bueno, este gracias a Sergio, este sí que se ve por ahí, que es estar hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.